De allá arriba se metían por la compuerta y salían acá. Sí, pero una vez se murió alguien. Para quienes vivimos en Las Palmas, en Neiva, Las Palmas es un barrio popular de acá. Y si no me equivoco, que esta es la quebrada, la jabonera. Mire, esta es la vía al tomo. Los que estudiaron por acá como yo, les cuento que la salida al colegio, la salida de salidas pedagógicas que dicen ahora, del colegio. Eran aquí a la quebrada, la jabonera, sembrar arbolitos, muy bacano. Me acuerdo mucho del centro docente de Las Palmas, donde hacíamos esos trabajos. Y yo creo que aquí ya no se hubo más. En ese momento, Cel sintió el verdadero terror. Pesado. Digo por el terreno. Vamos a ver, más hasta adelante le descuento. Mire chicos, esta es la vía al tomo. El tomo era el parche de río donde nosotros íbamos. Y acá, por esta vía, nosotros parábamos por acá, por acá, a comer unas guayabitas que se llamaban guayabas y marronas. ¿Te acuerdas de las guayabas y marronas, amor? ¿No te acuerdas? No. No, te faltó calle. La decepción, la traición, amigo. Todo esto era lleno de maticas de guayabas y marronas. No sé cómo se les llamará en su ciudad, pero aquí se llamaba guayabas y marronas. Esta la vía al tomo, ya vamos a ir para el río. Ya les cuento. Este es el paisaje aquí. Miren, ahí está el río. Este es el famoso tomo, pero falta el pañadero principal. Si no estoy mal, por acá quedaba algo que se llamaba, creo que la finca de los León, que era donde se hacían los encuentros juveniles con una agrupación en la que yo pertenecía y, bueno, mis hermanos, que se llamaba Futuro Verde, de los encuentros campestres, se daban ahí. Si no estoy mal, creo que esta es la finca de los León. Una finquita ahí de... un par de hectáreas. Pero me acuerdo que aquí un amigo de nosotros, el man cuando se emborrachaba, el man cogía las paredes a cabezazos. Ay, qué hombre tan salvaje, tan luchón. Eso me prende. Y nosotros de cariño le decíamos unicornio. Le salí el chichote. Agua madre, lo cerraron. Porque mire, allá... Dentro de mí, dentro de mí. No, yo estoy más perdido. Ah, sí, miren. Allá en esa parte, en esa parte caía como agüita, como una cascadita. Era una cascadita. Ajá. Ay, no, pero tan chimbo. Mire, prohibido paseo de olla, prohibido hacer fogata, prohibido bañarse, prohibido lavar vehículos, prohibido arrojar basura, no, prohibido todo. ¿Qué para qué se extiende? Entonces, cierren esto. Ya está cerrado. Y mira, había gente que allá adentro estaba la compuerta, desde allá arriba, se metían por la compuerta y salían acá. Sí, pero una vez se murió alguien. Ah, sí, yo tenía un primo que el man se tiraba allá y se metía aquí, salía por la compuerta y le decíamos el mono. Una vez no salieron los clones bien y ahora le decimos el mocho. No, no, sí, yo. No, 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 no.